Soy un cantaor de Cádiz, Cádiz, con la sal que tiene Cádiz, para repartirla por todo el mundo entero. El cante es una cosa que como te perfore, como entres en tu piel, ya no quieres dejar de escuchar flamenco, no hace falta entenderlo, porque la música es la vía perfecta para decir cualquier cosa. La escuela gaditana del cante es lo que es mi bandera, para la gente a priori puede ser algo muy bicharachero, porque es muy rítmico, muy festero, pero en el fondo es más dificultoso que lo otro. Uno se lleva, gana un reconocimiento y llama la atención, a ver quién es este chaval, yo, ¿quién es? Ha ganado premios nacionales, ahora de repente todo el mundo quería que estuviera en los festivales, me prestaba más atención. Hice mi andadura en la fusión en un grupo que se llamaba Levantito, y ahí pues hicimos un disco, bueno, tuvo mucha aceptación, 18 años, duró poco, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque eso dio paso a que yo empezara mi carrera más seria como cantador flamenco. Intento mojarme en cada uno de mis discos, intento siempre dar una pincelada, una llamada de atención al sistema. Todo no está bien, hay que pronunciarse, hay que pronunciarse, atreverse, porque si no va a parecer que somos un poco cobarde.